Hola amigos, yo soy Neo. Y yo soy Richie, chicos. Bienvenidos a su canal favorito de tecnología y videojuegos. Y en esta ocasión traemos un video que nos han pedido ya por mucho tiempo. Donde estamos haciendo la comparación de emuladores de juegos retro, chicos. En la Steam Deck estamos usando Emudeck. Y en la Axo A1 estamos utilizando Playnight. Comenzaremos emulando por PlayStation 2, chicos. Así que aquí vamos. ¡Corre intro! Comenzaremos con PlayStation 2, chicos. Y vamos a correr y probar el de Silent Hill 3. Bueno, el Axo abrió desde el BIOS y lo abrió primero. ¡Gracias! 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 Vamos a saltar las cinemáticas, chicos. Bueno, en ambas consolas está a 50 FPS fijos, chicos. Creemos que tienen el mismo rendimiento con el emulador de PlayStation 2. Sí, porque será completamente sincronizado, chicos. Solo que tenemos la pantalla de la pantalla de la AXO sin brillo y la de la Steam Deck con un poco de brillo. Hay que igualarlos un poquito. Bueno, chicos, pueden ver que los colores en la AXO son un poco más fríos y en la Steam un poco más cálidos. Están corriendo el juego a 50 FPS. ¡Gracias! 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 Sin ninguna caída, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Velocidad constante. Ahora veamos la AXO. Me parece que pasa la prueba en las dos consolas. Los dos lo corren a 50 FPS fijos y la fluidez del personaje se ve muy bien, chicos. Así es, chicos. Así que en el emulador de PlayStation 2 hubo un empate. Ambos lo corren a la misma velocidad. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a pasar a PlayStation 3. Bueno, chicos, vamos con PlayStation 3. Y lo vamos a probar con Castlevania Lords of the Shadow 2. La AXO sigue ganando en correrlos. Muy bien. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Ambas consolas lo están corriendo a 30 FPS. 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 ¡No! Bueno, aquí sí se notó mucho la diferencia. La AXO lo cargó primero. bueno aquí si tiene algunos errores la Steam Deck pueden ver que la imagen se mueve de una forma un poco extraña y hay caídas de FPS como pueden ver son por un segundo en lo que el emulador compila los shaders en cambio en la Axo no tenemos esa caída creo que el movimiento de la pantalla es por el mismo juego olviden lo que dije pero bueno la... solo que no puedo correr pero la Axo lo está corriendo sin caídas es que es el tutorial chicos vamos a ver como rinden en combate veamos primero la Axo 30 FPS estables vamos a ver vamos a ver Y no me sale esa parte del tutorial Ahora vamos con Stindel Tiene caídas muy marcadas En la Steam Deck Pero aún así O sea son menos de un segundo O tal vez un segundo No molesta para nada En experiencia de juego No molesta para nada Bueno chicos Como podemos ver Ambos lo corren a 30 FPS Pero cuando cargan el emulador Los shaders En la Steam Deck Hay unas caídas de frames Hasta un FPS por un segundo Y el juego se congela Pero ambas tienen buen rendimiento En este emulador gana la Axo Ahora vamos con Playstation Portátil Muy bien chicos Vamos a probar el Kingdom Hearts Para Playstation Portátil Muy bien Aquí en los colores blancos Pueden darse cuenta Que la Steam Deck Tiene colores más cálidos Los dos le están corriendo 60 frames por segundo Y se ven muy sincronizadas Día de la Steam Deck ¡Suscríbete! 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 Podemos ver en las temperaturas que la Axul se mantiene a temperaturas menores que la Steam Deck. Lo que significa que tiene mejor refrigeración. Bueno, primero en la Deck. 30 FPS estables. Y muy fluido el personaje, chicos. En la Axul también podemos apreciar que es muy fluido el movimiento del personaje. Sí. ¿Qué? ¿Quieres un piece to me, too? ¿Quieres un piece to me, too? ¿Quieres un piece to me, too? ¿Quieres una? ¿Quieres un piece to me, too? ¿Quieres un piece to me, too? cortas, pero no queremos extender demasiado el video. Igual si quieren que hagamos pruebas con gameplays más extensos, déjenlo en los comentarios. Creo que podemos ver que en este emulador ambos lo corren bien, pero la Axo mantiene temperaturas más bajas. Así que creo que el punto aquí se lo lleva la Axo. Ustedes opinan en los comentarios chicos. Muy bien chicos, entonces pasemos a nuestro siguiente emulador, que ahora será el Wii. Bueno chicos, vamos con el FratFatFrame 2 o Project Zero 2. Pues muy bien chicos, vamos a ver cuál lo corre mejor. En el menú la Steam Deck lo mantiene a 30 FPS constantes y en la Axo hubo una ligera caída, pero no se marcó mucho. Mayu, ¿te recuerdas nuestra promesa? ¿Sabes que nunca te dejaré? ¿Cómo se puede saltar chicos? ¿Cómo se puede saltar chicos? Bueno chicos, la Axo con temperaturas bajas, sigue con temperaturas más bajas, ligeramente más bajas. Y ambos 30 FPS estables, por el momento. Mayu, 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 Mayu. Mayu, 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 Mayu. Mayu, 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 Mayu Eso sí, la Steam Deck tiene mejores altavoces. A village in this area disappeared on the day of a festival. I heard that people who got lost in the forest were lured there. Maybe, maybe we found that village. I heard about something like that happening a long time ago. A village in this area disappeared on the day of a festival. I heard that people who got lost in the forest were lured there. Maybe, maybe we found that village. Well guys, as I said, I know that we are playing very little. But if you want gameplays more extensive with emulation, just leave it in the comments. The goal of this video is to demonstrate the power of both consoles with respect to the emulation. And in this console, or more than in this emulator, both games are well. It's a empate again. Let's go now to the next one. Super Mario 3D World. Super Mario 3D World. Super Mario 3D World. Y eso que está en cien 60 frames 60 frames Sin caídas chicos Súper estables Y nuevamente se ven muy bien sincronizados Me sorprende La Steam Deck tiene temperatura de 73 Grados Y la Axel sigue en 50 52 Muy buen sistema de refrigeración Y la Axel ¡Suscríbete! 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 Chicos no ha habido ninguna caída De frames en estos juegos Es muy difícil jugar a las dos Al mismo tiempo Uh oh Y cabe mencionar que aunque estamos viendo Un personaje con movimiento fluido La Steam Deck sigue estando En 73 grados de temperatura Y la Axo la podemos apreciar En 52 grados chicas Tiene un sistema de refrigeración Super genial Solo que los altavoces De la Steam Deck Si ganan Super estable chicos Es increíble Ni una sola caída No cabe duda Que ambas son muy potentes Ni una sola caída Ni una sola caída Ni una sola caída Yo también Pues la prueba en esta emulación chicos Aceptaban las dos Si Tienen el mismo rendimiento Al parecer Solo va ganando la Axo En el de Playstation 3 Pero al parecer En el resto de emuladores Los han corrido igual Siguiente chicos Muy bien chicos Vamos por 3DS Bueno chicos Vamos a probar el siguiente Con Kingdom Hearts Allá vamos Vamos a probar el mismo rendimiento Vamos a probar el mismo rendimiento ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puede que el Raft nos llevará? ¿Cómo puede que el Raft nos llevará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Riku, una tormenta viene. Riku, una tormenta viene. ¿Quién sabe? La tormenta viene. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno chicos, podemos apreciar que la fluidez del personaje está muy bien en la Steam Deck. Tenemos 60 FPS estables, estamos a 59 grados en la temperatura de la consola. Ahora veamos en la Axl. Bueno, en la Axl también la fluidez del personaje es muy buena. Los 60 FPS también son estables. Y estamos a solamente un grado más arriba en temperatura. En realidad son 10. Ah no, si es un grado. Bueno chicos, pues entonces esta emulación también fue aceptada. Así que pasaremos a nuestra última emulación chicos. Así es chicos. En este juego también es el mismo rendimiento. Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Bueno, tenemos aquí. Aquí sí varía el rendimiento. 40 y... Entre 40 y 50. De FPS es. Y en temperatura estamos en 70. La fluidez del personaje es muy buena también en la Steam Deck. Muy bien. Muy bien, veamos entonces en la Axl. Bueno, la fluidez es muy buena también del personaje. 58, 57 grados. Y también entre... Bueno, aquí estamos llegando hasta los 60 FPS. Con caídas. Con caídas hasta 50, 40, 57. Así es. Tiene ligeramente mejor rendimiento en la Axl. Bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Como conclusión, en casi todos los simuladores están con el mismo rendimiento. Solo en el DS y PlayStation 3 gana la Axl. Pero ambas consolas son muy buenas. Dejen en los comentarios si quieren que probemos otros juegos en ambas consolas. Recuerden dejar su like. Suscribirse si no lo están. Y muchísima suerte. Recuerden que está llevándose a cabo el sorteo de la Steam Deck. Les deseamos mucha suerte chicos. No olviden dejar su comentario. Bueno chicos, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este video. Ojalá les guste. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.